Hoy de nuevo ha jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le daba tu amor Que a otra le daba tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste amado con mi pobre corazón Fuiste amado con mi pobre corazón Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío No te culpo, es mi destino No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y en mi pecho una herida quedará Y como las chicas solteritas Como bailan, como bailan las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba la manito chicas ¿Dónde están las chicas? Y que chicas, y que chicas, y que chicas, ah Y que chicas, no raros Y como dicen Quiero entender la mitad perfecta En el hombre que amaba Si En mi pecho de locura Mis veces en sus brazos me entregué Era mi aire, mi agua, calor y también mi alimento Con su vida de felicidad y nunca sufrimiento Hoy lo vi con ella Con la bella de su filla A la que vestida de blanco Por un amor eterno hacia un altar La vida perfecta Que tenía de mi vida Tomándose la mano con su esposa se marchó Y hoy sufro, hoy sufro Y salud con las cervecitas Arriba los vacíos, señores Hoy sufro, hoy sufro Cumbia Cumbia Sigue pasando, Dani Y no da sabor Siento de dos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!